bienvenidos al especial de halloween de nuestro canal primero vamos a maquillarnos de la mano de una maquilladora artística luego vamos a ir hasta el parque carlos antonio lópez un lugar con mucha historia y les vamos a contar tres historias de terror bienvenidos a este viaje voy a hacer una compresión es la primera vez que oficialmente me voy a maquillar a un nivel truas y a un nivel profesional entendimos que lo que de alguna forma nos posicionó acá es por la historia del terror entonces estas tres historias de terror que es dedicado a ustedes y por suerte todas las cosas nunca vean arriba cuando entramos en la tormenta es que hay punta Ahora está súper genial Altísimo laburo Y toda la paciencia del mundo Para estar cuidando todos estos detalles Es fenomenal Silvia, de verdad Para tanta paciencia, para tantos detalles Y para poder transmitir el horror El miedo A lo paranormal Una vez más les dejo sus redes sociales En la descripción de este video Para que le puedan seguir y ver todos sus trabajos Y para el día que quieras Darle un susto a tus amigos Le podés llamar a ella Y vas a quedar como un Inferno Don Julián amaba a sus cerdos Vaya que sí Todos en el barrio sabían que él los cuidaba Los mimaba, jugaba con ellos Eran cerdos felices Los trataba como sus propios hijos De vez en cuando Don Julián llegaba con un regalo Para sus hijos Para sus cerdos Un balde de deliciosa comida Mientras tanto En la comisaría Aparecía otra denuncia De un niño desaparecido Eran nueve Los niños que desaparecieron En ese barrio Don Julián Amaba a sus cerdos Cumplió 40 años Y supo que quería ser mamá Y por supuesto Como madre primeriza Tomó todos los recados Para que Su embarazo sea seguro Tomó vitaminas Alimentó bien Y por supuesto Esperaba con muchísimo amor Al nuevo miembro de su familia Una de esas noches Cuando ya tenía El embarazo muy avanzado Esas noches Que no El insomnio No te dejan dormir Y probó de todo Probó tomar té naturales Probó con meditación Probó con leer Probó con escuchar música No había manera En que el sueño Llegue hasta ella El médico le dijo Como es un embarazo riesgoso Que no tome Ningún tipo de medicamento Pero las noches pasaban Y el insomnio No la abandonaba Así que leyó con cuidado El prospecto De este sedante Un sedante natural Tomó un par de gotas Se duchó Y se acostó Para esperar el dulce sueño Un sueño que no tardó en llegar En medio de la noche Se despertó ¿Qué fue ese ruido? ¿Escuché bien? ¿Fue acaso risa de niños Correteando en mi pieza? Sí Mamá 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 Ella no podía creer Su hijo O hija Ya había nacido Así que Despertó con muchísimas ganas Para encontrarse Con una sorpresa Seguía estando embarazada Pero entonces Esos sonidos De niños ¿De dónde venían? Mamá Mamá Despertate mamá No Seguro que mi mente Me está traicionando Y está soñando Con estos deseos De ser madre Escuchaba los piecitos Caminar debajo De la cama Correteando por La pieza Acá estoy Hijo Vení Pero cuando ese niño Apareció frente a ella Todo cambió Porque la cara Diabólica que tenía Esos ojos oscuros Esa risa Malvada Y esa voz Que decía Mamá Mamá Y sintió miedo Realmente sintió Muchísimo miedo Ese ser que estaba Frente a ella No era su hijo ¿Qué era entonces? No Quiero despertar Quiero despertar Quiero despertar Esto es una pesadilla Mamá Mamá No Vos no sos mi hijo Vos no sos mi hijo Esto es una pesadilla Quiero despertar Quiero despertar Quiero despertar Mamá No, fuera de acá Y a poco esas manitas blancas empezaban a trepar entre sus piernas Y ella se alejaba Fuera, fuera, esto es un mal sueño, esto es una pesadilla, quiero despertar, quiero despertar Y cuando este ser diabólico se tiró sobre su panza Lo único que hizo fue agarrar su puño y bajarlo con toda su fuerza para alejar a ese ser y proteger a su bebé Despertó Fue un sueño, sabía que era un sueño, fue un mal sueño Solo que cuando levantó la frazada de la cama Vi un charco de sangre debajo de ella No quiero nacer No quiero nacer El mundo te da responsabilidades que a uno no le corresponden A veces te tocan hacer cosas que no tenés que hacer, que no es tu trabajo Hoy estoy condenado a vagar A jugar con las almas A divertirme asustándolas A aparecer en tus sueños, en tus pesadillas, en tus perversos deseos Unos me dicen Satanás, el demonio, fantasmas, el pombero No saben quién soy No saben de dónde vengo Simplemente me gusta jugar con ustedes Ahora, ahora me gusta jugar con ustedes Porque alguna vez Fui un hombre Que no quería hacer las cosas que no le correspondían Todavía recuerdo Cómo esos niños Gritaban y pedían ayuda Pedían socorro Sus caritas quemándose detrás de ese vidrio Esas manitas Que se volvían negras Ese olor a carne quemada Pedían ¡Auxilio! ¡Abran! ¡Abran las puertas! ¡Abran las ventanas! Pero no era mi responsabilidad No tenía por qué salvarles Yo Por más que yo haya sido el director De esa escuela No era mi responsabilidad Chicos Este fue el especial Nuestro primer especial De Halloween en el canal Nos divertimos muchísimo Muchas gracias A todos los que ayudaron A este video Acá está por ejemplo Cilia Nuestra maquilladora Está Actuación Estelar De Arroba Gemicanda Le pueden seguir en sus redes También en TikTok Gran TikToker Está Will Fernández El señor Mickey Riego Nando Fleitas En dirección Nos divertimos muchísimo Este parque De verdad Fue un antiguo cementerio En épocas pasadas Hay una energía Muy rara Que se sienta acá Por eso es que elegimos Nuestro primer especial De Halloween Acá Si les gustó el video Like No se olviden de suscribirse Dejen un comentario Y por supuesto Esperen con ganas Un próximo video Eran nueve Niños Continúa Continúa Ahí está producción Mirá Por favor Papá Eh Trae el Headshot Palo Ese fue innecesario Ese le agarré Si De verdad Para agarrar Rasty Y es el que más duele Porque no te agarran Justo que me castraron Bolota Trata de pelear Tu pierna Patalea